Música hoy estamos aquí en nuestro municipio vía el carmen como siempre el buen gobierno, el comandante Daniel y nuestra compañera Rosario llevando la alegría, llevando el deporte a cada una de las familias nicaragüenses nosotros como municipio, como gobierno local del Frente Sandinista promovemos el deporte en nuestro municipio somos un municipio deportista se practica el deporte, lo que es el béisbol, el fútbol masculino y femenino el kickball, el softball hace poco hicimos una inauguración de una liga de softball donde están participando una buena cantidad de equipo y también estamos promoviendo lo que es la tercia y próximamente el 9 de marzo vamos a tener competencia donde estamos invitando a toda la población de nuestro municipio y a nivel nacional también que nos quieran acompañar ese día yo manejo el deporte prácticamente de la alcaldía todos los deportes, las ligas que se impulsan en la alcaldía pues yo las manejo ¿Cuántos muchachos, haces un cálculo? ¿Cuántos muchachos, cuántos jóvenes pueden estar en esta actividad? Bueno, yo calculo que pueden venir unos 50 participantes ya pueden ser unos 12, unos 15, perdón, de cada categoría además esperamos que venga la categoría junior también podemos tener participación de la categoría junior que es hasta los 17 años y si hay también mujeres que quieran participar también la invitación está abierta Bueno, le damos la gracia al municipio de Vía del Carmen a su alcalde y a su alcaldesa a su vicealcaldesa que nos han permitido nos han hecho la invitación de venir aquí al municipio a hacer el primer torneo de tercia primer torneo de tercia municipal para la gente de Vía del Carmen para este próximo 9 de marzo por primera vez un lugar muy bonito un lugar muy bonito como decía la vicealcaldesa un lugar turístico donde se practican varias disciplinas deportivas donde el boxeo aquí ha estado también el béisbol y el fútbol y por primera vez el club de tercia Iron Art Nicaragua se apunta a un 10 con este municipio no esperábamos pero sí, gracias a Dios Dios ha abierto puertas para el club de tercia y a reclutar jóvenes a reclutar competidores aquí en Vía del Carmen para este próximo 9 de marzo ¿Qué te parece la sede? ¿El bonito parque? Muy bonito el parque muy bonita la sede aquí hay bastante fuerza sabemos que hay fuerza aquí en Vía del Carmen este próximo, ya saben, próximo 9 de marzo a partir de las 3 de la tarde las inscripciones totalmente gratis importante, premios en efectivo que está dando la alcaldía municipal de Vía del Carmen tenemos también trofeos hay medallas también patrocinadas por la alcaldía el Poder Ciudadano y las inscripciones totalmente gratis de 3 de la tarde a 5 de la tarde las categorías son A, 150 a 170 libras categoría B, 171 a 190 y categoría C, 191 a más y la categoría Junior la categoría Junior hasta 17 años Open ahí no hay pues diferencia de peso la categoría Junior hasta 17 años bueno la categoría Junior la categoría el Poder Ciudadano